yo pude cantar de regreso mucho tiempo después de haberla propuesto yo no podía cantar esa canción, lo mismo que me pasa con la que voy a lanzar ahorita que se llama Te Amo, que también es como esta canción me cuesta cantarla y cantarla para mí es como la logré a pesar de todo no lloré cuando estaba cantando eso, digamos cantar y cantar esta canción me ayudaba mucho eso todo bien, ya la puedo cantar cuando yo la puedo cantar ya me está sanando cuando no la puedo cantar del todo ahí voy pero cuando ya la puedo cantar es ya estoy un pasito más allá entonces a partir de ese momento como que regresé a Bogotá y fue componer y era mañana, tarde y noche tocando esa guitarra salía a Usaquén a trabajar, a pararme en Usaquén a tocar entre semana grababa demos en el estudio o sea, como que dije o sea, ya voy a vivir o sea, como que cada mañana mi labor de cerebro era voy a vivir voy a vivir voy a echar para adelante y vamos a ver qué pasa porque es que no fui capaz no sé, como que realmente me sentí tan tan minúscula y además me sentí miserable en el sentido de querer atentar contra la vida que eso es que ese bien mayor es como nuestro bien mayor porque yo no tenía esa potestad y sin embargo iba a tomar esa decisión y el universo en vez de ser valiente y decir pues puta voy a quedar aquí y así con dolor y todo claro pero lo fuiste no entonces bueno a partir de eso empieza una nueva etapa de mi vida que es lo que les digo es pasar demos es buscar audiciones me empecé a trabajar en un bar después trabajé en otro bar paralelo y de todas maneras seguía yendo a Usaquén a tocar la gente de los toldos de San Pelayo que si me permiten son la gente más bella que yo conocí por esa época y fueron un apoyo económico porque todos pusieron como para el entierro de mi hija para o sea fue porque obviamente todos los que me conocían y de los que yo era cercano pues solamente se enteraron y yo muchas veces llevaba a mi hija que además era divino entonces yo era yo lucía esa niña porque todo el mundo tenía que ver con ella y ellos fueron digamos de un apoyo muy grande entonces yo seguía yendo y ya me hicieron una tarima o sea fueron gente muy de verdad muy especial y muy considerada con mi momento y conmigo en general pero con ese momento lo agradezco muchísimo porque ese amor digamos ese afecto esa contención fue parte de lo que también me ayudaba a tener la fortaleza para levantarme cada mañana y decir voy pa' esa ya me comprometí voy pa' esa voy a vivir después ah bueno entonces ya después tuve mis primeras reuniones con disquera ya grande como sería la cosa y fueron los de Emi en cabeza de Álvaro Rizzo que es un personaje que quiero muchísimo Álvaro que me apostó y me dijo sí yo sí le creo porque obviamente a mí me decían que no que yo con esa voz que cantara otra cosa que me hiciera una cirugía y que me pusiera un chingue así porque en ese no lo que pasa es que el contexto de la industria en ese momento era ese eran todas rubias lisas de tonas culonas cintura de avispa y cantando lo que sea cualquier cosa que moviera las caderas o cualquier cosa que hiciera bailar y yo estaba pues dentro de un rango de composición que era más vivencial que era cantautora que era pop si se quiere porque son canciones que están estructuradas desde el pop o desde como se usan esas estructuras y como que yo siento que yo siempre he estado fuera de tendencia maravilloso ¿sí me entiendes? o sea como que cuando yo empecé con mi rockcito y con mis músicas y con mis vainas no para nada y estaba ya Carolina Laó Shakira pues que siempre ha estado Shakira que de la bendiga es una carrera impresionante y Shakira también arrancó fuera de esos parámetros ¿no? ay no claro Shakira fue ella era el pop claro Shakira fue la pero digamos ya para ese momento ya era internacional ya era cubia había otro tipo de influencias en su música que está todo bien a mí me parece que el proceso ella es increíble y es un ejemplo impresionante de artista o sea Shakira a mis respetos yo venga les confieso algo de la Shakira porque yo yo soy súper fan de la Shakira pero no nada que ver con Piqué ni con ay no ese piquete qué horror qué horror de tipo qué horror de tipo es como si le hubiera hecho algo a mi hermano marica es que la mermilada tiene huevo no 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 es una idiota bueno bueno volvamos en fin el caso es que les confieso que cuando yo amaba a Shakira yo la amo pero en ese tiempo yo era yo amaba a Shakira por favor pero la amaba así con alma vida y sombrero mejor dicho yo yo decía no que soy mucha artista esa vieja o sea es mucha muy áspera y ya pero odié que se moniara o sea odié que se tinturara el pelo y lo resentí muchísimo te lo juro tengo que confesarles y durante mucho tiempo estoy así como ¿por qué lo haces muy brava con Shakira porque se puso mona y yo soy peli negra crezca entonces como que yo me sentía muy representada por ella exacto y yo decía ella está fuera de todos los lineamientos de las monas lisas ella está fuera y cuando se monió fue como me traes chingas o sea no para mí fue de verdad les digo que me como me decepcionó ya después obviamente ya me reconcilió Tengo una pregunta igual ella ni sabe por eso es una relación hermosa entre tú y Shakira eso pero solo yo sé yo solo yo sé pero esas son las mejores relaciones la de uno con alguien que uno hace ya después cuando sacó ¿qué fue lo que sacó ella? que me encantó ah bueno cuando sacó lo posterior a el disco después de ese me encantó